Gracias a ti Operación Zombie ha sido todo un éxito. Este viernes 1 de noviembre es tu última oportunidad. Vive al extremo una noche de terror. Un paseo espeluznante a bordo de las carcachas y su nuevo recorrido. Atraviesa por las tinieblas del parque. No te pierdas nuestro cierre espectacular. La noche más tenebrosa de Bosque Mágico Coca-Cola. Operación Zombie. Viernes 1 de noviembre.